Hola mi gente linda de Bolivia, soy Chayanne y tengo el enorme gusto de contarles que le presté mi voz a Clay Calloway en la próxima película The Sing 2, Ven y Canta de Nuevo. Una película con la mejor música y aventuras compartidas entre amigos. Va a ser una experiencia inolvidable, no se la pueden perder. Tenemos una cita en el cine.